Buenas tardes, sean todos bienvenidos al auditorio del Museo del Noreste, gracias por acompañarnos a la conferencia El Retrato como un Espejo, con motivo de la exposición La Flor y el Abanico, Retratos del Amo Mexicano. Esta conferencia estará a cargo de la curadora de esta exposición, Adriana Gallegos Carrión, de quien me permitiré leer una breve reseña. Adriana Gallegos es restauradora y museógrafa por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH y es maestra de Historia de la Sociedad Contemporánea por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un máster en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable por la Fundación Ortega y Gasset y en Políticas Culturales y Gestión Cultural. Se desempeñó en Conservación, Museografía y Registro de Colecciones en el Museo Franz Mayer, el Museo Nacional de Arte y el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Asimismo, cuba su cargo proyectos de restauración y administración de colecciones en los estados de Oaxaca, Michoacán y Puebla. Ha publicado artículos de divulgación en revistas impresas y electrónicas y escribe periódicamente en su blog del Museo Imaginario y en la página web Arte e Historia México. Actualmente es coordinadora de curaduría y exhibiciones en el Museo Arrocena, Casa Histórica Arrocena de Correones. Les pedimos a todos los presentes por favor para sus teléfonos celulares, o al menos ponerlos en formato silencioso. Los dejamos con Adriana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto tener un auditorio tan lleno, tan nutrido y sobre todo con tanta gente interesada en la cuestión de la historia. Espero que durante los próximos minutos también podamos compartir un poco la pasión que me ha llevado a la realizar la curaduría de esta muestra, la curaduría de Abanico, un proyecto que inició en el Museo Arrocena hace algunos años y que además como parte de mi trabajo de investigación, bueno también tiene varios años ya, mi interés acerca del retrato, el retrato y su simbología, el retrato a lo largo de las épocas y sobre todo en estos tiempos en que todos tenemos por ejemplo un teléfono celular que les han pedido que apare, pero bueno en fin todos tenemos uno y además no solamente nos sirve para usarlo de manera como teléfono, que era su orilla y todos ya o todos tienen cámara. Así que somos capaces de tomar imágenes, fotografías, hacer reproducciones de los rostros que todo el mundo puede ver y esta difusión del rostro humano a través de los retratos fotográficos contemporáneos nos hace a veces olvidar cómo era un mundo donde no se conocía la gente, por qué no existían los espejos, por qué no existía la fotografía, por qué no todo el mundo tenía acceso a que un pintor le hiciera un retrato. Hoy en día bueno pues todos podemos acceder a ver nuestra propia imagen. Antes, estoy hablando casi desde la edad media, si quieren nos remontamos más atrás, las personas, el rostro que menos conocían era el propio, no existían los espejos, así que era imposible verse a uno mismo. Hay muchas historias acerca de la extrañeza que causó en algunas personas el ver su imagen por primera vez reflejada en cualquier superficie, en el agua, en algún lugar, cuando estuviera muy pulido. Los espejos eran, además, no eran perfectos, eran espejos que eran un poco opacos, que eran de metales pulidos, la tecnología del espejo fue avanzando con los años. Así que la imagen que te demordía a tu propia mirada, pues era muy distinta a lo que a veces tenías como imagen de ti mismo, ¿no? Así que me gustaría que nos pusiéramos un poco en este canal de la historia, que pensáramos en una época en la que no nos conocíamos físicamente, en la que conocíamos mejor los rostros de los demás que el propio rostro, y veamos cómo es que ha pasado el tiempo a partir de la idea del retrato, desde la época del nacimiento, no me voy a ir hasta los griegos ni demás, no los pienso aburrir demasiado, pero sí nos gustaría que viéramos algunas imágenes en relación a cómo ha cambiado la idea del retrato, cómo nos vemos a nosotros mismos, y sobre todo este era el retrato como un espejo que es pictórico, un espejo que es fotográfico, y sobre todo un espejo que podemos decir que es un eje, un eje o una línea histórica en la formación de la identidad del sujeto. Y los seres humanos nacen sí como seres humanos, como personas, pero se van formando a lo largo de sus vidas, a lo largo de la historia, hasta convertirse en individuos, en personas con identidad, en personas que van construyendo quiénes son. Y el espejo, incluso algunos psicólogos lo dicen, como Lacan, hay un estadio del espejo que se dice que los niños se reconocen de su propia imagen y a partir de eso desarrollan su propia psicología, y se diferencian de su propia madre. Así que la formación de la identidad a partir del reflejo no solamente viene como reconocimiento de sí mismo, sino también como un reconocimiento como parte de un mundo social, también de una comunidad. Y de esta manera, el retrato, sobre todo, es una representación que sí es del sujeto, pero que también es una representación de su sociedad, del mundo que lo rodea, porque finalmente somos parte de una comunidad. Los retratos necesariamente tienen que compartir tres cualidades que son indispensables, deben tener una semejanza con la persona retratada. Estoy hablando de los retratos antes del siglo XX, no voy a llegar mucho a los retratos pictóricos del siglo XX, porque hay un cambio de paradigma completamente hacia 1900, pero como el retrato principal de los retratos que tiene que ver fue una semejanza con la persona que está retratada. Otra de las características que tiene un recelar tan necesariamente es que debe haber una técnica, una técnica pictórica, una técnica fotográfica, que sea capaz de obrar esa semejanza. Igualmente, un retrato, como los que vamos a ver posteriormente en la exposición, responde a ciertas regularidades compositivas y sobre todo a ciertas regularidades de distribución espacial. Podemos decir a muchos niveles, por lo tanto, que también el espejo comparte, junto con la pintura y la fotografía, un énfasis muy importante en el valor de la imagen. En el retrato, lo que ocurre es que el sujeto, la persona física, es sustituida o desplazada en el ser de la imagen. Se vuelve, finalmente, un reflejo. No es el mismo necesariamente, es un reflejo de sí mismo. Y de esta manera, el espejo, junto con la pintura y la fotografía, están entrelazados con esta noción de observarnos a nosotros mismos. Así que me parece que a muchos niveles, las artes visuales no pueden ser consideradas aisladas en el estudio del retrato como espejo. Justamente, el retrato como espejo es el título de la charla que impartiré a continuación. Todos hemos escuchado a lo mejor este tipo de frases que vienen de los cuentos, ¿no? Espejito, espejito, mirror, mirror on the wall. Verse a sí mismo, identificarse en el reflejo, requiere una operación mental a través de la cual nos desprendemos de nuestra propia persona y nos reconocemos en una imagen que no somos nosotros mismos. Los espejos, de la misma manera que reflejan, distorsionan y, sin embargo, están mostrando la realidad. Hay una ambigüedad en la idea del espejo. En el caso de los cuentos, de las historias de hadas, incluso tienen su propia personalidad. Les hacemos preguntas y nos contestan. Son jueces, son partes, son identidad, pero al mismo tiempo son el otro. Y eso es intentante, finalmente. Justamente desde la época de los griegos, hay una máxima que Sócrates, el filósofo, nos decía, que era el conocerte a ti mismo. Por mucho tiempo, en la filosofía, se representó en la emblemática a partir de una persona sujetando un espejo. Verse a sí mismo reflejado en otra superficie, era también una manera de conocerse a sí mismo. O también de desconocerse, porque como digo, los espejos son ambiguos. No dicen la verdad, pero tal vez no la verdad completa. Esta pintura, bueno, es Narciso, es una pintura de Caravaggio, hacia 1600. Y me gustaría comentar con este pretexto de Narciso, un poco la historia del espejo como el retrato, como acompañante de la humanidad en la búsqueda de esta identidad que les comentaba al principio. Para alcanzar a entender esta naturaleza casi mágica del espejo, la que nos cuentan los libros de hadas y leyendas y metáforas, sobre todo los mitos, hay que refirirse principalmente a este famoso mito de Narciso. Posiblemente Narciso, aquí reflejado, fue el primero en tener problemas en encontrarse con un reflejo de su propia imagen. También, Narciso no fue el único que enfrentó problemas en la antigüedad de la mitología. El espejo también fue la perdición de la medusa. La medusa, esta mujer con la cabeza llena de serpientes, que al reflejarse en un espejo, cuando Perseo justamente se enfrenta a ella, se vuelve una estatua de piedra. Así como con Narciso, el espejo fue la perdición de la medusa. Asimismo, el espejo fue la llave de Alicia en el País de las Maravillas, a un mundo distinto, donde finalmente ella renació como un ser nuevo, sin límites. El espejo, entonces, también es un mundo de posibilidades. Es una maldición, pero también es una oportunidad en los cuentos. El retrato, además, es una representación de uno mismo. En el sentido de la antigua Grecia, por ejemplo, la idea de Narciso y su reflejo como un doble, como un mismo ser, pero en otro lado, era bastante atemorizante en la Grecia de Sócrates, por ejemplo. Se decía que el reflejo de los espejos del agua, capturaba el alma y la capturaba para llevársela. Y eso significaba que estaba imitando a la muerte. El espejo, de alguna manera, también era una forma de pasar al más allá. Tal vez de ahí me surge la pregunta, si bien la costumbre que ocurre en algunos lugares de cubrir los espejos cuando hay un fallecido en la casa, cuando se lleva a cabo un funeral, se ocultan los espejos para que el alma no se vea a sí misma y escape. El horror Narciso es que transgredió, por supuesto, no solamente la idea del otro, sino que además transgrede el orden social, el orden social de la propia Grecia, donde el mito se origina, ya que al verse a sí mismo, solamente se ve contemplándose de manera valiosa, olvidándose del entorno y del resto que lo rodea. Y así es como nos representa Caravaggio, con este movimiento de los brazos alrededor de su propio cuerpo, cerrándose en sí mismo, cayendo en la maldición del espejo. Narciso se dejó cautivar por su propio reflejo. La sensación de estar dentro y afuera del espejo ocurre al mismo tiempo. Cruzar al otro lado del espejo es también, por lo tanto, una transgredición como una idea de volver a nacer. Este retrato es fantástico, es un retrato fotográfico, es una imagen de una niña que en algún momento Lewis Carroll le hizo un cuento, Alicia en el País de las Maravillas, claro, y la segunda parte a Alicia a través del espejo, aquí ya es un poco mayor, es 1872, su nombre es Alice Little, y es un retrato hecho por una fotógrafa excelente, cuyo nombre es Julia Margaret Cameron. Así como el espejo puede ser un engaño, también puede distorsionar las apariencias. ¿Acaso el espejo no es sino un simple y llano tramposo? El espejo es una herramienta también peligrosa y a la vez engañoso. Duplica las semejanzas y diferencias. Es inquietante porque en el espejo el lado derecho vuelve al lado izquierdo, el lado izquierdo vuelve al lado derecho. Eso quiere decir que también los valores del otro lado del espejo se invierten. Hasta el siglo XVIII, fíjense, todavía se creía que las deformidades del espejo podían causar delirios y sobre todo podían causar locura, que descomponían a la persona y la podían llevar a éxtasis indeseados por la religión. El espejo en todos los momentos nos ofrece también la imagen de nosotros mismos, una nueva geografía del cuerpo. Como les decía al principio, estamos tan acostumbrados hoy en día a ver nuestra propia imagen que no podemos comprender cómo es que todavía en el siglo XIX causaba sorpresa, incluso causaba miedo, verse en una fotografía. ¿Cómo podía vivirse en esa época sin verse a uno mismo, sin conocer tu cara o tu cuerpo? Los espejos eran muy pequeños también, la edad de los cuerpos, los espejos de cuerpo entero, es algo muy reciente. ¿Se imaginan en el concierto de estas personas tal vez en un espejo completo? Yo solamente lo puedo comparar con lo que nos ocurre a veces cuando nos graban y escuchamos nuestra propia voz y decimos, somos nosotros, así hablo. Tal vez esta sea una semejanza a lo que la gente pudo haber sentido en esas épocas del pasado. Los italianos del Renacimiento, remontándonos mucho tiempo atrás, utilizaron la expresión ritratare, entendiendo por tal retratar, al contrario de la representatio, que tenía más que ver con la representación. En la historia del arte, justamente, la práctica del retrato gozó de una condición ambigua, que consideraba un género menor. ¿Por qué representar a la gente si finalmente la estamos viendo? ¿Qué necesidad existe de hacer un retrato de una persona que conocemos? Sin embargo, esta noción va a ir cambiando, y el retrato empieza a ganar un espacio por sí mismo, entre otros géneros pictóricos, como el género histórico o el género religioso. Esta incertidumbre también nos acompaña hasta el día de hoy. A veces en la historia nos toca que la revisión del pasado se hace solamente a través de los documentos escritos. Y no se toma en cuenta las imágenes, los objetos y la historia material para conocer el pasado. La exposición de Florio y el Abanico justamente está tomando estos objetos del pasado, estos retratos, para conocer un poco de lo que ocurría en otras épocas. Este retrato también, bueno, es del Renacimiento, Giovanna Tornaboni, de Irlandalio. El retrato ha sido considerado también como la representación de una persona ausente. Esto es una obviedad, pero a veces no tomamos en cuenta que la persona que está aquí representada, en este caso Giovanna, de 1488, evidentemente para el 2014 ha fallecido. Pero este retrato también se hizo post-mortem. En el momento en que este retrato se realiza, ella no posó para él. Había fallecido dos años antes. Es un memento mori, es una manera de recordar a una persona que se ha ido. De esta manera el retrato siempre es una imagen de una persona con conciencia de muerto. Nos hacemos retratos porque somos frágiles, sabemos que vamos a morir y queremos trascender. Así como hizo el encargo a el retrato de Giovanna. Esta naturaleza de tener un cine, un doble, de una persona que ya no está con nosotros, es también una cuestión que ha sido materia de indagación más allá del árbol. Y sobre todo en el Renacimiento, la idea de la similitud de esta persona que no está, fue central para el desarrollo del retrato. Sin embargo, siempre hay una sospecha hacia el retrato. Evidentemente no es la persona. Evidentemente es un doble, es un reflejo, es otro. Pero sin embargo sigue siendo el mismo. Esta idea sigue siendo inquietante hasta el día de hoy. ¿Qué es el rostro pintado por lembras de su madre frente al rostro real de mi propia madre? La realidad frente a la imagen, el retrato frente a la representatio que decían los italianos. Las nociones de identidad y subjetividad se establecieron primeramente desde la época de la Edad Media en términos sociales y religiosos y posteriormente el retrato y sobre todo el autorretrato que los pintores empezaron a desarrollar posteriormente del género escrito de la autobiografía llevaron a unas prácticas distintas en la reflexión y en la introspección de la persona. Desde la Edad Media, esta reflexión alrededor de la identidad, la pregunta de quién soy después de conocerle a ti mismo, llevó a una palabra maravillosa que es la especulación. Especular sobre lo mismo quiere decir verse en el especulo, verse en el espejo. Esa palabra viene justamente de la palabra especulo, espejo, y de ahí la palabra filosófica de la especulación. Conocerse a sí mismo, verse en el reflejo, que nos decía Sócrates, es especular. Este retrato es realizado por Holbein, tiene una historia bien interesante, voy a hacerla muy breve. Es Ana de Cléves, futura reina de Itaterra, y le encarga a Enrique VIII, a Holbein, al pintor, en ese momento no estaba disponible ese pintor de cámara, se le encarga a otro, lo hace viajar para que conozca a la candidata a reina, a la pretensa, para que le haga un retrato y conocerla, y saber qué tan bella era, o al menos ira de su agrado. Holbein, prendece con el retrato, Enrique VIII decide casarse con él. Aquí lo interesante es que el retrato es frontal, está hecho como un retrato de identificación. La noción de verdad en el retrato es importantísima. El contrato que se da entre el pintor y el retratado, es un contrato de verosimilitud, de mímesis, y en este caso nunca mejor expresado. El retrato también da nombre a través de la pintura, y sobre todo se otorga presencia. Para lograr este objetivo, la mínesis, es decir, la semejanza absoluta, es una cualidad indispensable en esta época. Un poco antes, se hace este autorretrato. Es de 1500. Los autorretratos de los pintores en la época del Renacimiento, también surgen como una manera de indagar sobre el conocerte a ti mismo, quién soy, y surgen también como una afirmación del artista, antes anónimo, antes instrumento, antes artesano, para tener presencia en un mundo rodeado de humanismo, donde Dios se hizo a su imagen y semejanza. Y hablar del humanismo en el Renacimiento, donde las personas, los individuos, están hechos a semejanza e imagen de Dios, se toma como un reflejo, nuevamente la analogía del espejo, de lo divino. De ahí que Durelo tiene el atrevimiento de mostrarse de esta manera frontal, con una actitud cristológica, casi por lo que sí, en el Renacimiento, y afirmándose como un pintor, pero como un pintor que no es artesano, como un pintor con individualidad. En un principio, los pintores del Renacimiento no firmaban sus obras, se atreven después. Este es el caso de Jean Vanet, en 1434. Este es un detalle de su famosa pintura, el matrimonio de Ardolfín. A veces pasa desapercibido este pequeño detalle, que está al fondo de la habitación. Es un espejo, un espejo cóncavo, los más comunes de su época. En un principio, los espejos no eran planos, no existía la tecnología para poder hacerlos de esa manera, y si se podían hacer, eran muy pequeños. La tecnología era hacer espejos cóncavos. Se toplaba el vidrio, se hacía un cuenco, se cortaba, y ese era el espejo a través del cual se podía a la gente mirar. Los espejos de la época de Jean Vanet son justamente así. Aquí lo que podemos ver es la espalda del matrimonio de Ardolfín, retratada, en la parte de atrás, y al fondo se da el pintor. El pintor no solamente tiene el atrevimiento de mostrarse en el espejo como reflejo, como presencia, firma el cuadro, y al mismo tiempo se incluye en él. Arrogante, sí, pero es el renacimiento. En este momento, al igual que Durero, Jean Vanet se está mostrando como un dueño de su quehacer, como un dueño de la pintura, y lo hace a través del espejo. El autorretrato de los pintores, también del renacimiento, tiene una variedad muy interesante, que es la del manierismo. El espejo cóncavo da ilusiones, distorsiona, y sobre todo ofrece nuevas maneras de representación. En este autorretrato de Palmillanino de 1524, el espejo convexo no solamente es una representación del artista, sino también es una representación del universo. Filosóficamente, simbólicamente, en esta época, el espejo convexo, por su propia perspectiva, acuérdense que los renacentistas tenían una obsesión por obtener la perspectiva perfecta en los cuadros, era redondo, y entonces incluía una habitación muy grande. Los espejos cuadrados, pequeños, fragmentaban la realidad, y solamente mostraban un pedazo del mundo. Así que los espejos convexos se consideraban simbólicamente como universales, y los espejos pequeños se consideraban particulares, que solamente representaban un pedazo de la realidad. De esta manera, el autor se presenta no solamente como el creador, sino casi como el creador de la pintura, pero también el creador del mundo. Hacia la época de la ilustración, ya estamos llegando a nuestro siglo XVII, surge una nueva manera de conocimiento basado en la razón. Se olvidan de su prechería, se olvidan de leyendas, dejamos de tener miedo al espejo. Y en ese momento, autores, filósofos, como Descartes, distinguen la idea del espejo de la idea de la imagen. Y llaman al espejo pictura, o reflejo. La imagen del espejo, y mago, una imagen sin materia. Esta idea de la pintura, la pintura, proviene justamente de esta especulación del espejo como imagen. Poco a poco, el autorretrato y el retrato van mostrando la experiencia del sujeto frente al espejo. Aquí, la identidad de este pintor, de Johannes Kahn, depende del ojo del observador. Está ahora haciendo su autorretrato, él es un pintor orgulloso de su quehacer, y al mismo tiempo, se está reflejando en el espejo a su izquierda, y nosotros lo vemos desde atrás. Hay tres pintores a nuestro tiempo. Eso quiere decir que la identidad, la personalidad, depende del ojo del que lo mira, y depende del ángulo de la visión. Esta especulación de la identidad inicia en el autorretrato. Hace 1600, empieza a haber un auge también del retrato en la Nueva España, en México. Este en particular es de Guantazaro y Chávez Ovio, es tal vez uno de los retratos de damas más antiguos que se conocen. Estaba en la Pinacoteca de San Diego, la estén del Museo Nacional de Adal, y en una sociedad predominantemente masculina, estamos hablando de finales del siglo XV, en el siglo XVI, la mayor parte de los retratos y reinales fueron, por supuesto, de hombres. La mujer empezó a tener una pímida presencia como donante en el buen imagen religiosa. Y será hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando comiencen a aparecer retratos de mujeres. A veces son monjas, a veces son mujeres afuera de los conventos, pero principalmente son símbolos de una sociedad. En este caso, desconocemos el nombre de la mujer retratada, pero lo más probable es que haya sido una donante de una imagen religiosa y que haya estado rezando con esta actitud de las manos juntas hacia una virgen y un santo de su devoción y que la haya acompañado en una de las capillas de las que posiblemente ella fue patrocinadora. Pero en época de reinar no solamente se retratan a las patrocinadoras de las iglesias. También hay algunos retratos interesantes y muy diferentes como este. Este es un retrato que está en el Museo Franz Mayer desde 1757. Ella sí tiene nombre, es Sebastián Iñez. Es una india cacique. Alguien me preguntaba ayer en la prensa que por qué solamente había mujeres de ciertas características físicas en la exposición. Ya lo veremos. Y le dije, no siempre son mujeres como estas las que están retrasadas. Hay retratos también de la diversidad de la sociedad colonial. Ovi Reynland para ser más explícita. Y este es el caso del retrato de esta india cacique, posiblemente de origen fascateco. Sin embargo, la india cacique como los retratos que veremos en la exposición, todos tienen la función de evidenciar los valores esenciales de la sociedad virreinal. La idea de la colectividad, la idea de pertenecer a un grupo, a una sociedad, a una comunidad que a través de las cofradías, por ejemplo, que son asociaciones religiosas, o a través de los gremios, que son asociaciones laborales, tiene identidad. En todos los casos, ya lo vean tan bien, las poses son rígidas, las actitudes no pretenden de ser espontáneas, ya que la idea del retrato no es tanto lo individual, sino la pertenencia a este grupo social. Podemos cantar, si quieren, que recuerden esa canción. Mi me encanta. Los retratos de armas mexicanas nos permiten, muchos siglos después, reconstruir parte del universo simbólico en el que vivieron todas las mujeres. Asimismo, nos permiten cuestionar, meter, problematizar el concepto de la identidad desde el mundo barroco hasta nuestros días. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? Es interesante que en la época virreinal, la metáfora del individuo es la metáfora del teatro. Somos máscaras, somos personajes, actuamos, tenemos roles. El mundo, la vida es sueño, lo decía Camerón de la Barca. Sin embargo, para el siglo XIX, la idea del individuo es la autenticidad, la libertad, la modernidad. Y eso nos habla de un cambio en este mundo que está surgiendo a partir de la representación del retrato. Esta señora, que tampoco conocemos su nombre, es una pintura de Felipe Santiago Gutiérrez de la colección Alucena, que sí tenemos exhibida en la muestra de la flor y la abanico, ya la conocerán personalmente, pero aquí estamos haciendo una imagen de la imagen, es como algo virtual, un poco extraño. Pero bueno, esta pintura es de 1860. Y me da este texto para hablar justamente de esta manera en la que cambia la idea de la identidad en el mundo barroco como una máscara, como un personaje, como un teatro, a la idea de la identidad en el siglo XIX donde ya somos individuos. Poco a poco empieza a surgir la modernidad y en el retrato se va mostrando a partir, no necesariamente de cambio en las convenciones de la representación, siga viendo con los muy sencillos, siga viendo estas posturas de tres cuartos, no hay tanto cambio en esas formalidades, pero sí en la representación de los rostros. Hay mayor verosimilitud al interior de las personas y no tanto a los físicos. Esto corresponde a varias razones, no solamente a cambios sociales, sino también a cambios estilísticos. Para este momento, la Academia de San Carlos de la Ciudad de México ya tenía mucha experiencia haciendo un retrato moderno. Para esta época, el autor, Felipe Santiago Gutiérrez, formaba parte hacia 1860 de un grupo muy importante de pintores que tenían una formación europea que junto con su maestro, Pelegrín Clave, habían venido a la Academia de San Carlos en Roma, en la Academia de San Lucas en Roma, perdón, donde habían abrevado de las fuentes europeas para lograr transformar el retrato en nuestro país. Este retrato es muy serio, es maravilloso. Es un retrato de Ingres que se encuentra en la colección Frick, en Nueva York. Es un poco anterior al de Felipe Santiago Gutiérrez de 1848 y Pelegrín Clave, justamente, el maestro, el pintor que tenía la cátedra de pintura en la Academia de San Carlos en el momento en que estaba pintando Felipe Santiago Gutiérrez, el autor de la serie de pinturas que vimos, tenía en gran estima la obra de Ingres. En este caso, por supuesto, el retrato de la condesa de Osonville está mostrando no solamente a una joven decidida de la modernidad que ya no está relacionada a su círculo más cercano, ya no tiene una cartela con la leyenda de quién es hija como de casa de lo virreinal, ya no tiene un escudo nobiliario donde se diga cuáles son sus credenciales genealógicas, pero sin embargo está en un ambiente sofisticado, mundano, con una actitud además que se da mucho de expuesta en el retrato fotográfico con esta pose de la mano inclinada sobre el rostro y además Ingres tiene un detalle muy interesante que juega con nosotros en la imagen, coloca espejos en la parte de atrás. vemos el reverso del peinado de la condesa y además tenemos de frente. Es un juego de complicidad donde estamos participando del interior de una habitación ayuda a lograr una perspectiva más profunda pero al mismo tiempo me parece que nos cuestiona quién es esta mujer. Se está mostrando de manera real, está ocultando algo, hay algo alrededor de su mirada. Este recurso de Ingres lo repite en varias ocasiones, en varias pinturas, en este caso también es una pintura de la misma década, lo está haciendo, es un objeto sensativo, está haciendo un juego de miradas con nosotros y además al fondo hay algo más, un espejo, lo que se muestra, lo que se oculta, el juego doble del espejo como cómplice pero también como engaño. Independientemente del trabajo desarrollado por la Academia de San Carlos por Claver hacia la década de 1850. También es importante este retrato realizado justamente en Mariano Cancino, es una de las piezas que vamos a ver a continuación ya en la sala. Es importante también considerar que hay un movimiento alterno que se está dando en las escuelas regionales del retrato. Sí continúan todavía algunos esquemas, algunas maneras de representación que podemos llamar a veces hasta un poquito monótonas pero que tienen que ver con un género que se está transformando a partir de las necesidades de su contexto social. Tras el triunfo del proyecto liberal en México posteriormente ya hacia la década de 1870, de las últimas décadas del virreinato y hasta ese momento tuvo lugar el surgimiento de un nuevo orden social. No solamente hubo un cambio, una revolución, una independencia, una guerra contra Francia, una guerra contra Estados Unidos, una guerra de reforma, sino que también hubo una transformación social profunda y además una de las transformaciones más importantes de la historia de la imagen, la invención de la fotografía. De las últimas décadas del virreinato hasta los albores del siglo XX, este nuevo orden social consolidó una forma distinta de conocer también a nuestro mundo y además de conocer a nuestros círculos más íntimos. Cambió la manera de entender la familia y además ocurrieron cosas muy importantes como la división sexual de los roles, qué era exactamente lo que tenía que hacer una mujer y qué era lo que exactamente tenía que hacer un hombre en el ámbito de lo familiar y en el ámbito de lo social. Es así como aparece una idea del deber ser femenino muy distinta que es el nuevo ideal de la mujer de lo que es frágil, pero férrea guardiana de los valores morales y religiosos, estandarte de la familia, del matrimonio, de la maternidad y el cuidado de los hijos. De ella dependía el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Como madres y esposas eran las responsables de formar a los futuros ciudadanos. Estas mujeres, en lugar de dedicarse al ocio como se creía a las que se dedicaban anteriormente, debían ocuparse de labores constructivas y cultivar el espíritu, aprendiendo a su carenciano, lecturas de poesía, haciendo demás cosas interesantes en sus ambientes domésticos, pero sobre todo conservar la unidad familiar. La práctica de la fotografía, por supuesto, retrata a nuestro mundo como no lo había hecho ninguna pintura antes. La fotografía en México es acertada con una gran rapidez y se conforme con una práctica social que enlazó y articuló visualmente nuestro mundo. De esta manera, el álbum familiar, el Facebook de ahora, si quieren, el álbum familiar en el entonces, surgió como un compendio de los afectos y las filiaciones, lo que muchos autores han llamado una especie de paisaje social. Justamente en este momento se dice que la fotografía se democratizó. pero no quiere decir que la fotografía como práctica se haya democratizado, sino lo que se democratiza, lo que se vuelve más común es la imagen de otros. Empieza a difundirse más imágenes, más rostros, más cuerpos que somos capaces de mirar sin tener que estar la persona ahí físicamente. A partir de 1900, el retrato pierde poco a poco su función documental y se va de este extremo de representar al individuo a representar solamente la identidad. Esto responde sobre todo a una cuestión importantísima que también hizo un cambio del siglo XX. Así como los renacentistas se retrataron a sí mismos para reafirmarse como creadores, los artistas del siglo XX se reafirmaron como la razón de ser del arte. Siendo así, el retrato perdía la necesidad de ser semejante al retratado. Hay un desplazamiento entonces de los valores de similitud y veracidad del retrato moderno hacia la idea de la autoría. Lo más importante es quién hace este retrato, no quién sale en él. Por lo tanto, surgen nuevas señas de identidad en la pintura y en la fotografía. Aquí otra vez el espejo, ¿no? Sin embargo, en el retrato fotográfico del siglo XX permanece cierta noción de verdad. Hay un contrato todavía entre el pintor, entre el fotógrafo y entre la persona retrasada. Hay un contrato de verdad. Esto ocurrió, esta persona existe y ese reflejo es el suyo. Y todavía hay una conciencia de que el retrato otorga existencia más allá de su presencia. sigue siendo un doble, sigue siendo un otro, pero no es el mismo. Esta ambivalencia del espejo permanece en la ambivalencia del retrato, una ambigüedad que es semejanza y que es diferencia. Asimismo, el espejo fue sobre todo ambiguo y especialmente peligroso para las mujeres. Juez y moderador de la apariencia, instrumento de control de la gracia, del encanto y la belleza, en el siglo XIX se consideraba que era un peligro de la autocomplacencia y la vanidad. I will be your mirror, yo seré tu espejo, no significa yo seré tu reflejo, sino yo seré tu ilusión. Y finalmente el espejo es solamente eso y el retrato también es una ilusión, es un contrato que seguimos también como espectadores que se inicia entre el retratado y el pintor, entre el retratado y el fotógrafo y que culmina con nosotros como espectadores. En el antiguo régimen en el siglo XVIII, en una sociedad de reflejos donde la expresión personal era sospechosa para existir el sujeto necesitaba de un retrato. De ahí que el espejo y la pintura tuvieran el mismo objetivo, aumentar el valor de la imagen, de la trascendencia. Es así que el retrato se desarrolla desde el siglo XVI hasta nuestra época con gran éxito, con distintas maneras de representación correspondientes a su época. El artista como centro del retrato recurre a él como una manera de indagación onírica, de escenarios imposibles, construidos, distintos. En este caso me gustaría cerrar una intervención con esta fotografía justamente de Francesca Gutmann desde 1982. Es un autorretrato muy diferente a lo que vimos antes, es una mujer que se está representando a sí misma. Es un reflejo, hay un doble, es ella, es la otra. También hay un contrato entre ella que es otro retrato como a la autora y ella como la representada y también un contrato visual con nosotros que la estamos viendo. Francesca Gutmann fue una fotógrafa fallida en el sentido de que terminó muy pronto su carrera. Ella se suicidó y muchos teóricos han querido ver en su manera de representarse a sí misma como un ativo de la muerte y de la trascendencia. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que disfrutaran y disfrutan mucho de la charla y bueno, pues, les agradezco su presencia por supuesto. No quiero cerrar este espacio sin dejar de mencionar a toda la gente que ha hecho posible que estemos aquí y sobre todo al personal y a todo el equipo de la gente del Museo de Historia Mexicana que han sido tremendos profesionales con esta exposición de los que estoy profundamente agradecida. Magolo, muchas gracias por el espacio. También quiero mencionar que nos acompaña nuestra directora la maestra Rosario Ramos Salas, directora del Museo de Hena, donde yo tengo trabajo todos los días y a través del cual pudimos hacer también este proyecto expositivo. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad de llegar un poco hasta el siglo XX con el retrato. Es un tema muy amplio y espero que tengan preguntas y no sé tiempo de algo, no sé Luis o tenemos un poco de pesada, paciente. Y si no, bueno, pues lo vemos posteriormente. Un par de preguntas. Un par de preguntas. Tú dices que eres. Perfecto. Si alguien tuviera alguna pregunta, una o dos, creo que... la oportunidad de venir a disposición en la Proye de Abánico, en la que va hasta el siglo XX, estamos hablando hasta 1900, tampoco inicia en el renacimiento, inicia un poco después, en 1770, más o menos. Espero que sea desagradable. Nos vemos allá abajo entonces. Nos invitamos a pasar al Museo de la Universidad y más o menos agradecer. Verán a la lluvia que ha participado y muchísimas gracias. Nos invitamos a la Museo de la Universidad y a la Universidad y a la Ciudad de la Universidad. Muchas gracias.